Muy bien el portugués de Juanito Cazares, se suma ahí también a Frickson Erazo que habla muy bien el idioma. Y nos vamos ahora a hablar de un mix local porque Fede Guayas está celebrando sus 95 años y con ello algunas actividades. También para los amantes del tiro práctico tenemos aquí un informe. Con motivo de celebrar los 95 años de vida institucional de Federación Deportiva del Guayas, la presidenta Pierina Correa dio a conocer las diferentes actividades deportivas que llevarán a cabo en el mes de julio. Al hacerlo en la rotonda, esta vez la sesión solemne y la expo deportes, es prácticamente una invitación abierta a toda la ciudadanía. Por otro lado una reconocida marca de automóviles presentó los distintos modelos deportivos adaptados que serán utilizados por pilotos ecuatorianos en las distintas pruebas de rally a nivel nacional o internacional. Tenemos lo que es el show de rampas y el show de pura atracción. Van a tener la oportunidad de subirse a los Fortuny y a las Hylos de pura atracción, experimentar en carne propia lo que es la aventura. Y con total éxito se cumplió la edición 26 del tradicional torneo de tiro práctico Ecuador Open, evento que rindió homenaje a la ciudad de Guayaquil en su mes de fundación, donde participaron 220 tiradores que representaron a 17 países, incluido el campeón mundial, el francés Eric Groffel. Pienso que somos el torneo de entre los más antiguos de Latinoamérica o del mundo. 26 años consecutivos conmemoramos, o sea, honrado de tener amigos visitantes de todas las latitudes.